Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre el hornero. El hornero es un ave de color marrón, rojizo con tono más claro, en la cola y el pico. Mide unos 20 centímetros y pesa unos 57 gramos. Construye nidos de barro y paca con una de una de pan, por eso se lo llama hornero. Se alimenta de semillas y pequeños insectos. Habita en el campo y ciudad de todo el Uruguay. También puedes encontrar esta especie en Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay. Forman pareja después de su vida y se los puede escuchar cantar a dúo de manera muy sonora. Cada año construyen su nido y tardan meses en hacerlo. Los puedes encontrar en anandados, casas, árboles y postes. Ahí está el nido. Bueno, esa es la información del hornero. ¡Suscríbete al canal!